Música En el público se ha puesto de moda, yo creo que es algo que es un delito Incintiva a su empleado por poner, entre otras cosas, denuncias Es decir, si tú me denuncias tanto, pues te llevas una comisión luego de X dinero O te coges unos días extras de vacaciones, o no sé Pero se está haciendo porque lo escucho Tengo compañeros y lo escucho, lo escucho decir mucho Entonces, he tenido varias, he tenido varias En otras, bueno, he tenido prisa, he enseñado mi documentación y tal Y bueno, he seguido mi camino, no me han puesto ninguna denuncia porque no contradije nada De hecho, yo no tengo nada, yo estoy totalmente limpio en todos aspectos Jamás he tenido nada Pero a partir de entonces, ya os digo, ha sido todo un acoso Y bueno, ya la última, que es la que ha hecho explotar Esto es lo que ha hecho explotar Él es que Ahora unos dos meses Ahora unos dos meses, o cosas así Un domingo a la mañana Me levanto con mi hijo para llevármelo al parque Y cuando bajo, me doy cuenta que el coche no estaba aparcado en... Donde lo tenía aparcado Como mi mujer estaba durmiendo con la más pequeña Pues dije, digo, bueno, me voy al parque Y cuando vuelva, se lo cuento a mi mujer Y fue lo que hice Entonces bajemos Nos dimos cuenta Que había una pegatina puesta en una pared Bueno, en una puerta Que hay una pared Y me ponía un artículo Por el cual se habían retirado el vehículo Que esa ley no existe La ley que me pusieron no existe No está en el SOA Y... Bueno Me dio por leer todo esto Me dio por leer todo lo que es su normativa Del SOA Y bueno Y descubro Que El coche por no tener seguro El coche por no tener seguro Que está aparcado en una vía urbana Se te puede denunciar Con 800 euros De multa Vale Hasta ahí todo bien Yo después ya Haré alegaciones De cómo puedo pagarlo Porque Esa es otra Yo la paga que me queda Es de 300 y poco de euros O 400 euros Y... Para pagar una denuncia de este calibre Estarían poniendo mi vida Y la de mi hijo en peligro No creo que ninguna normativa No creo que ninguna normativa Atente contra la vida De ningún ser Bueno Así es como se trata Así es como se trata La ciudadanía A los que nos pagan los jornales Realmente Que somos nosotros Los que pagamos Todos sus jornales Y sus pagas extras Resulta que estos señores No nos tienen Porque somos los que le pagamos Porque realmente le paga El ayuntamiento Pero el ayuntamiento Lo paga con nuestros jornales Más lo que cobra María cualquiera Que me diga Quien del parlamento Quien del parlamento Es quien me representa a mí O a ti O a cualquiera de los españoles Que hagan Porque es mentira Si conocen a algunos de los diputados Que van en las listas Si alguna vez han coincidido A comprar el pan Claro, no Es que Al sean listas abiertas O listas cerradas Resulta que el partido Es por el partido No por el resto De los ciudadanos Digo ciudadanos Para que nos entendamos todos Pero vamos Que ellos Ellos Cambian Cambian Con bonitas palabras Que es por vuestra seguridad Lo que hacen es Que a cambio de seguridad Pierden libertad Y estamos viendo Que con los tiempos Que van corriendo Cada vez la libertad Se va cortando muchísimo Porque ellos No paran de ponerte problemas Para que tú les exijas Que pongan una solución Que ellos ya han creado Esa situación Y ya tienen El cómo Te lo van a cambiar Con qué Te lo van a canjear Podemos extrapolar De todo lo que hemos estado hablando Que tu situación Que es por lo que A mí Me ha llamado la atención Tu caso Y por lo que estamos Hablando aquí hoy Tengamos Una oligarquía De partidos estatales Tan, 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 tan fuerte Que da pie y lugar A casos como Que a ti te han pasado De que Te cogen por el ojo Yo te hago culpable Cualquier tipo de cosa Parece Que hay gente Te estoy comprendiendo Y lleva razón Que tiene fe en los partidos Pero es que Lo más gracioso Todo esto Es que Hemos tenido Hemos tenido Una cuna En la cual Nos hemos criado Con la tele Y yo me acuerdo Cuando yo tenía 12, 14 años Habían programas Que salían Como la clave Otros programas Que habían de debatir Veías que debatían Hablaban Eran programas Que te enseñaban Hoy en día Tienes la isla El gran hermano Si te das cuenta Esto Multrefacto Echa todo Hola Hay algo que no Y me lo están imponiendo A mí Yo como ya soy mayorfico Ya tengo más o menos Claro lo que quiero Pero Nuestros hijos Se están criando con eso Entonces Eso Lo que le va a hacer Va a ser daño Le está perturbando A lo que me quiero Reflexo en toda la historia Veinte veces peor Porque No puede haber monopolio Sin embargo Se hace monopolio Igual como Vender Vamos a ver Tú eres presidente Tú eres presidente De la comunidad de vecinos De aquí ¿Vale? Vale Pues tú Presidente de la comunidad De vecinos de aquí Eres exactamente igual Como el presidente De la marca España Corporación España Aquí Tú puedes vender Lo que es tuyo Lo que es de los españoles No ¿Vale? Tendrías que hacer Una consulta A nivel nacional Y que los españoles Te dijeran que sí Digo que no Aquí no se hacen consultas Aquí se dicta A como a mí me plazca Lo que se va a hacer Y punto Entonces Como decíamos antes Fuera de cámara Los sábados La moda Los sábados Sí, claro Claro Cuando nadie lee Ni nadie ve Nabra Es que están disfrutando De su familia Que es lo que tendría yo Que está haciendo Y tú ¿Me entiendes? Pues no Hacen eso precisamente Porque hay menos gente Atentos a lo que están haciendo Y una A su lacayo A su lacayo Que los últimos lacayos Que tienen Son los ayuntamientos Todo ayuntamiento Obedecen La orden Que le han mandado Entonces Que para que esta gente Este ahí Necesitan el voto Lo necesitan Para demostrar Su 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 poder Legitimidad Su legitimidad A la tiranía Porque no se puede llamar De otra forma Lo que están haciendo Es de ser auténticos tiranos No están mirando por el pueblo Ni están mirando por la familia Esto es lo contrario Están hundiendo a las familias La están llevando a la pobreza A que se rompan A que no haya Una estructura familiar Lo están haciendo Toca albón Por todos lados La cosa está en el voto En el voto Donde está el problema Si nadie va a votar Y todo el mundo Vira por otro lado Esta gente se desploma Se le quita toda la fuerza No tendría Legitimidad Ni tendría Nada Para poder estar ahí Lo que pasa es que Ya digo Esto es muy difícil Muy difícil Los tontos Los tontos La base Lo que lo estamos manteniendo De ellos Estamos pagando Todos sus privilegios Lo estamos pagando todo Y luego nos matamos Entre nosotros Porque resulta que a ti te han dado El puesto de trabajo Y no me lo han dado a mí Es decir Nosotros nos matamos Por el puesto de trabajo Que no llegamos a encontrar Cuando realmente Esta gente Con lo que gana esta gente Pueden vivir Cinco o seis familias Todo un mes ¿Cuándo vamos a despertar JJ? Y nos vamos Y tu abuela se quedaba en casa Con el jornal de tu abuelo Comían todo Y no tenían solamente un hijo Ni dos Tenían siete Tenían cinco Siete Nueve ¿Vale? Y era uno Ahora Te tienes que ir tú a trabajar Y te tienes que ir tú a mujer Y aún hay gente Que en esas condiciones Está viviendo De la presión del abuelo Del abuelo Porque es que no llegan Ni trabajando los dos Es decir Eso Fue lo que nos tuvieron Y estamos con nuestro invitado de hoy Se trata de JJ José Joaquín Él es de Agarán Y tiene Un problemilla Con el ayuntamiento Yo creo que La gente que Que nos seguía en el canal Y que Y que seguís la sección del Cascarrabia Sabéis más o menos Que intentamos dar voz Y defender Cualquier cosa que entendemos Como Una especie de abuso de poder Y Y queremos que Sobre todo Lo primero de todo JJ ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Muy buenas tardes a todos Pues Bien Gracias a Dios Yo y mi clan Estamos bien Aunque Algo perturbado Por el tema que Que ya te tuve comentando Sobre Lo que nos pasó En un principio Cuando empezó el tema El tema del bicho Pues a partir de entonces Pues hemos ido pasando Por Por multitud De De Artibajos Sobre todo Con el ayuntamiento De Abram Todo esto empezó A consecuencia de Era un viernes Nos acerquemos A comprar A un supermercado No voy a decir el nombre Por si acaso No se puede decir No lo sé Pero bueno Es un supermercado Que pilla cerca Del Ayuntamiento De Abram Y Tanto mi mujer Como mi hijo mayor Como yo Teníamos Excepción De Del trapo Y nos acerquemos A este supermercado Que solemos ser Clientes habituales Y nos dijo El dependiente De que bueno Que no nos podíamos No nos podíamos Atender Por la sencilla razón De que el alcalde Había dado una orden A la policía local De que No se podía atender A nadie Que entrara Sin el trapo A A los locales Entonces Le explicó Mi mujer El caso De que La compra Era para nosotros Pero que también Era compra Para los niños Ya que tenemos Tres hijos Uno de diez años Otro de tres años Recién cumplido Y Una niña De un año Que por entonces Era un bebé Pues bien Dijo que bueno Que siendo en ese caso Que nos sacaría La compra Y Mi mujer Le dio una nota De la cual Le sacaron Lo que Lo que quisieron Porque no fue Lo que mi mujer quería No fue el total De lo que quería Y bueno Tampoco eran Precisamente Los productos Que estaba pidiendo Mi mujer Le sacaron Pues más o menos Pues Ahí empezó Mi indignación Yo ahí ya Me enfadé bastante Porque Ya había leído bastante Sobre todo este tema Y yo Me solía leer El BOE Lo que iba saliendo Y Bueno Decidí de que Mi mujer me diera Una mascarilla O Un Un Trapo Para Para entrar A poder hablar Con el alcalde En el ayuntamiento Ya que Íbamos a pesar Los niños En la farmacia Y me pillaba También al lado Digo pues bueno Pues entro Y hablo con el alcalde En ese momento Yo iba muy encendido Me veía indignado Me veía que me estaban Pisando Y Vulnerando Mi 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 derecho Y libertades Y bueno pues Entré Estuve hablando Con el alcalde Este señor Cuando se decidió A hablar conmigo Que yo no lo sabía Lo conocía Me dio luego la razón Me dijo que sí Que si llevaba Que si llevaba La excepción Que bueno Que me tenían que atender Pero es cuando Dio la orden No le dijo A ninguno De sus municipales Que había ningún tipo De excepción De hecho Hasta hace bien poco Hasta hace Cosa de 15 días En la entrada Del ayuntamiento Seguía estando El cartel De Prohibido Entrar Sin el trapo Cuando Salió la ley Ahora unos 2 o 3 meses De que Solamente se necesitaba El transporte Pues para Hospitales Clínicas Centro de mayores Y transporte público No ponía nada Al ayuntamiento Pues se seguía pidiendo Es decir Hablaste de ley Del natural Con el alcalde No No hablé Porque La ley natural Aunque prevalece Por encima De cualquier otra Normativa Porque eso sí Es ley Lo demás son normativas Que cada empresa Las pone De hecho Estaréis cansados De escuchar La marca España O la corporación Es España Porque realmente España en sí No existe No La vendieron Tiene Me parece que Con esta última Me parece que Tiene 14 Deudas Perpetuas Está en bancarretas Perpetuas Por 14 veces ya Entonces Lo que es Es una corporación No se puede Denominar Como nación Puesto que Está vendido Nos quieren hacer Creer que sí Pero no Entonces Con este señor No podía hablar De tal cosa Yo fui a decirle Lo indignado que estaba El por qué Estaba haciendo Lo que estaba haciendo Sabiendo que no se podía hacer Y que Le mandaría El escrito Puesto que las palabras Se las lleva el viento Entonces Le mandé el escrito Mi mujer también Le mandó el escrito Porque Le mandé el escrito Con la sencilla razón De que después De haberle dicho Este señor Nos mandaron Una denuncia Nos mandaron Una denuncia Por no llevar el trapo Cuando nosotros Con los dos agentes De la policía local Que estuvimos hablando Le estuvimos explicando Que estaba En un error Le estuvimos diciendo Que la evidencia De vida Era un delito Que porque Alguien superior Le dieron una orden Que era anticonstitucional Ellos No solamente No tenían que cumplirla Sino que tenían Que denunciar Le aconsejemos Que Vieran unos compañeros Que Se llaman Policías Por la verdad Por la verdad Le dijimos Que si querían Le facilitábamos Escritos Y le facilitábamos Cosas Para que vieran Que la cosa No estaba Como Se estaba poniendo Que realmente Estaban Estaban Elimitando Estaban pasándose De sus funciones Para que no entendamos Todo Y entiendo Que Perdón Al tú Hacer frente A todo este tipo De medidas Arbitrarias Es cuando Te hacen la cruz Y Ya empiezan A perseguirte Y de ahí Al tema Que nos atañe hoy Que es Que tú entiendes Que El ayuntamiento De De Abaranta Ha robado el coche Si Exacto Porque Todo lo demás Es Por así decirlo Hay gente Que le puede sonar Que estamos hablando De cosas Que Estarían de moda Hace dos años Pero que hoy No tiene ningún sentido Pero Yo es que Según hablábamos Os de Récord Entendía eso Que A lo mejor El tú Enfrentarte A los que Nos veáis Y no seáis De Murcia Abaranta Tampoco Excesivamente Grande ¿Cuántos habitantes Hay ahora Más o menos? Sobre los 15.000 habitantes Sobre los 15.000 habitantes Entonces Digamos que Más o menos Conocéis esto Sí Y poca gente Habrá que Haga Un poquillo de ruido La verdad es que Habemos unos cuantos Lo que pasa es que Igual como En el resto De pueblos De De España Esto Yo no creo Que se hiciera No creo que se hiciera Por desconocimiento Yo creo que Sabían La existencia De lo que venía En camino Que era El tema De que No iba a haber dinero No iba a haber dinero Al saber ellos Que no iba a haber dinero Pero la forma De aguantar más Y llevar más El sistema Era reforzar Y llenar Las arcas Públicas ¿Con qué? Pues con cosas Con cosas Que realmente Te dicen Que es legal Cuando legalmente Es ilegal Porque estaban Violando La máxima ley De Precisamente De su corporación Que es la Constitución Española La Constitución Española Ya se sabe Que es Su máxima normativa De ahí No puede haber Ninguna norma Que vaya Por encima De ella Sin embargo Aquí se hizo Un estado De sitio Bueno De sitio Un estado De excepción Mejor dicho El sitio No se llegó A producir Aunque en algunos Llegaron A haber Llegaron A haber Militares Yo recuerdo Que por Cieza Y Avarán Estuvieron Pasando Tropas Militares No sé Si era Preparándose Para coger El sitio O Porque estaban Haciendo maniobras Pero es muy raro Nunca he visto Maniobras A excepción De cuando Empezó Todo esto Entonces yo pienso Que todo esto Fue una maniobra Para llenar Las arcas Castigando A los Contribuyentes A los ciudadanos Con Cosas que Realmente No podían Hacerlo De otra forma Entonces pues Por mediación De Una Alarma Sanitaria La cual Ni aún Se ha demostrado Nada Nadie Ha dicho Nada Ni ha sacado Papeles Concluyentes En lo que Se diga Y se base Con base Científica De qué Ha sido Lo que Ha pasado En estos Dos años El por qué Nos tuvieron Secuestrados En nuestras Casas Porque Nos quitaron Derechos Fundamentales Inalienables Todo esto Nadie Nadie Ha cogido Responsabilidades Civiles Ni Políticas No sé Esto Ya digo Que esto Ha sido Han reforzado Más sus posiciones Y es lo que decías Antes Todo eso nos lleva A tu situación Actual Claro Que llegan A expropiarte Bienes tuyos Sí Vamos a ver Es que Ha sido una persecución Continua Cuéntale Cuéntale a la gente En primer lugar Quiero Poneros en contexto Que él Al igual Que muchos De los que nos seguís La mayoría Yo creo De los que nos seguís Y un servidor Es de los que Aunque a lo mejor De una forma Un poco diferente De ante la ley natural También entiende Que este sistema Lo único que necesita Para alimentarse De nosotros Es nuestros votos Y nuestro dinero Eso quiero que lo tengáis Meridianamente claro Por eso Él está aquí Con nosotros Porque creo que Firmemente Que estamos Para ayudarnos Y para echarnos Una mano Y yo creo Que lo que nos va a contar Ahora Os va a llamar Muchísimo la atención Y si alguien Algún abogado O alguien Que entiende De leyes Ve que hay caso Que le eche un cable Porque yo creo Que merece la pena Cuéntales Donde desemboca Todo esto El que tú Hagas frente A todo ese tipo De medidas El que tú Saques un poco La cara ¿En qué desemboca? Vamos a ver Antes de llegar A lo que yo Considero un robo Hay muchas formas De decir las cosas Pero A mí de pequeño Me enseñaron A llamar las cosas Por su nombre Vamos Después de la charla Con este señor Hubieron distintos Periodos De persecución Hacia 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 mi clan Y a mí mismo Cada vez Que nos veían Nos abordaban Seguían Insistiendo En que le teníamos Que enseñar Toda la documentación Se basan Tengo varias denuncias Por el tema De desobediencia Cuando está Más que justificado Que a un ciudadano No se le puede parar Por decir Ahora te paro Y ahora me saca El DNI Porque eso No se ha vivido jamás Sin embargo Conmigo Sabiendo Que Sabiendo Quién era yo Porque ya Lo pusieron en conocimiento De todas las policías locales Quién era Y lo que tenían que hacer Conmigo Cada agente De la policía local Que me veía Donde me veía Me exigía Que enseñara La documentación Y el papelito De hecho Tengo pruebas En una de ellas Estaban hablando Cuatro policías locales Dos con el trapo Y dos sin el trapo Y Y claro Los dos veteranos Pienso Pienso Que le dijeron A los dos nuevos Que bueno Que como habíamos pasado Hacia allá Que nos esperaran Dando huerta Hasta que volviéramos Y cuando volviéramos Que nos detuvieran Cuando volvimos A hacer la compra Fue una compra De unos 20 minutos Fuimos a comprar Solamente para Mi hijo Ya que era un sábado Era mediodía Sería la una y media Y volvíamos Para darle a comer A la pequeña La pequeña Estaba con teta Y Y bueno Mi mujer ya la iba Introduciendo en algo De comida Para Para ver si empezaba A comer Y el segundo El segundo El mediano Pues con dos añicos Pues era su hora De comer Íbamos con nuestras prisas Nos echamos por la acera Que no No había nadie No había nadie En menos de 200 metros No había nadie A excepción De estos dos agentes Que nos Chistaron Chichis Pararse Pararse Le dijimos Que le podíamos ayudar Cuando De golpe Empiezan a decir Que por qué No llevábamos el trapo Que nos identificáramos Cuando la normativa Puesta por su propio Estado Por su propio gobierno Decía que En estando a más de un metro y medio En vía pública Que no hacía falta Llevar el trapo Sin embargo Seguían buscando La forma De 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 bueno De dañar el bolsillo No se le puede llamar De otra forma Yo a estos señores Le avisé Que lo que estaban intentando Era hacer un contrato Porque Al fin y al cabo Una multa Es un contrato Y Le expliquemos A menos de que iba el tema Cuando ya La cosa estaba solucionada Que ya nos marchábamos Apareció Un cabo Un cabo O cabo primero No sé Un tal Bueno No voy a decir el nombre Y Llegó y me dijo Que le tenía que enseñar Le tenía enseñar La documentación Y le dije que no Que ya se le había enseñado A sus compañeros Que no tenía por qué Volver a enseñar La documentación Y Dijo que Bueno Que entre sus funciones Estaba molestar Detener Interrogar Y bueno Ciertas cosas Que creo que Vamos Que no lo pueden hacer Pero Este señor Se empeñó Y Vi Vi que iba A lo que iba Iba a ponerme La denuncia Dijera lo que dijera Y hiciera lo que hiciera Por lo tanto Le dije a mi mujer Que siguió hablando Con los otros dos compañeros De este Que nos fuéramos Para casa Que los niños Tenían que comer Y que nos íbamos Y este señor Pues siguió con su historia Y yo le dije Que me negaba De rotundo A volver a sacar Porque era Dándole a entender A los nuevos Así es como se trata Así es como se trata La ciudadanía A los que nos pagan Los jornales Realmente Que somos nosotros Los que pagamos Todos sus jornales Y sus pagas extras Resulta que Estos señores No nos tienen Por Que somos los que Les pagamos Porque realmente Les paga el ayuntamiento Pero el ayuntamiento Les paga con nuestros jornales Más lo que cobran De sus plúes Sus horas nocturnas Sus horas de peligrosidad Y hay un plus por ahí Que se llama De proctividad O de proctividad No sé decirlo Lo siento Estoy un poco nerviosillo Esto se refiere Muy fácil Yo me acuerdo Cuando era Más joven Que se trabajaba En las almacenes Y se trabajaba En el campo Y decían Bueno señores Se paga 35 euros El día Pero si queréis Por cajas Pues si hacéis 18 cajas Pues tenéis 35 euros Si hacéis Incentivos Incentivos Y bueno Pues si hacéis alguna más Pues los vamos pagando Pues bueno Resulta que Entre las administraciones Públicas Se ha puesto de moda Yo creo que es Algo que es Un delito Incentivos A su empleado Por Por poner Entre otras cosas Denuncias Es decir Si tú me denuncias Tanto Pues te llevas Una comisión Luego de De X dinero O te coges Unos días Extra De vacaciones O no sé Pero se está haciendo Porque lo escucho Tengo compañeros Y lo escucho Lo escucho Decir mucho Entonces He tenido Varias He tenido Varias En otras Bueno He tenido prisa He enseñado Mi documentación Y bueno He seguido Mi camino No me han puesto Ninguna denuncia Porque no Contravié Nada De hecho Yo no tengo nada Yo estoy totalmente Limpio En todos aspectos Jamás he tenido nada Pero a partir de entonces Ya os digo Ha sido todo Un acoso Y bueno Ya la última Que es la que Ha hecho explotar Esto ha sido Lo que ha hecho explotar Él es que Ahora unos dos meses Ahora unos dos meses Cosas así Un domingo a la mañana Me levanto con mis hijos Para llevármelo al parque Y cuando bajo Me doy cuenta Que el coche No estaba Aparcado En Donde lo tenía aparcado Como mi mujer Estaba durmiendo Con la más pequeña Pues dije Digo Bueno Me voy al parque Y cuando vuelva Se lo cuento a mi mujer Y fue lo que hice Entonces Bajemos Nos dimos cuenta Que había una pegatina Puesta en una pared Bueno en una puerta Que hay una pared Y me ponía Un artículo Por el cual Se habían retirado El vehículo Que esa ley No existe La ley que me pusieron No existe No está en el SOA Y Bueno Me dio por Me dio por leer Todo esto Me dio por leer Todo lo que es Su normativa De Del SOA Y bueno Y descubro Que El coche Por no tener seguro El coche Por no tener seguro Que está aparcado En una vía urbana Se te puede denunciar Con 800 euros De multa Vale Hasta ahí Todo bien Yo después ya Pues Haré alegaciones De cómo puedo pagarlo Porque Esa es otra Yo la paga Que me queda Es de 300 y poco De euros O 400 euros Y Para pagar Una denuncia De este calibre Estarían poniendo Mi vida Y la de mi hijo En peligro No creo Que ninguna normativa No creo Que ninguna normativa Atente Contra la vida De ningún ser humano Repito Ningún ser humano No persona Yo no soy persona Yo soy un ser humano Un ser vivo Ellos cuando te llaman persona Tú dejas de ser un ser vivo Eres una corporación Eres algo muerto Algo que le pertenece Por eso Tu nombre y apellido Van en mayúsculas Todo en mayúsculas Es la forma En que ellos te dicen Que tienes Una personalidad jurídica Donde te pueden agarrar Porque tú no tienes sentimientos Ni comes Ni respira Eres algo muerto Algo que les pertenece Y por lo tanto Lo que están haciendo contigo Es una esclavitud Creo que La esclavitud Está condenada Tanto En su carta magna Como en los derechos humanos Y el derecho a la vida También está en su carta magna Y el derecho a la vida Entre ellos está En que yo tengo Proteger mi vida Entonces Ya os digo Con 400 euros Que gano Porque mi mujer No podía trabajar Con el tema de los niños Y yo Estoy cobrando esto Por una Por una Por un accidente que tuve Vamos Tengo un accidente Trabajando Precisamente para el ayuntamiento De Avarán Y como resulta De que Me lisié Para el ayuntamiento De Avarán Decidieron Que en puesto de Que me había lisiado Trabajando en el ayuntamiento Pues que yo me había lisiado Haciendo deporte riesgo O no sé qué O no sé cuántas Y en puesto Estás cobrando 900 mil euros Que estaría cobrando Porque no me dieron La pata de seguridad Ni me dieron El uniforme Que iba junto Al trabajo Que tenía que desarrollar Todo esto lo encubrieron En un juicio de lo social No dejaron Ni que entrar A hablar Mi testigo Pues entonces Ellos saben Muy bien En qué situación estoy Ellos saben Que en mi casa Como mucho Entran 400 euros Saben Que no podría hacer Frente A todo lo que me han ido poniendo Y mucho menos Al robo del coche El robo del coche Como he dicho antes Lo de la denuncia Ya se hablaría Ya se pondría De qué forma Podría pagarlo Porque el coche Va al nombre De mi señora Y ella va por positivo Ella no va por ley natural Entonces Bueno Muy bien ¿Qué diferencia hay entre Lo digo Para que todos Lo tengamos claro Entre Ir en positivo Y ir en ley natural Vamos a La gente lo entienda La ley natural Es aquella Que todo Llamamos a nuestro interior Todos sabemos Que Que lo que Por regla general No me gusta a mí No le gusta al resto Por regla general Si yo por ejemplo Sé que alguien Me mete un dedo en el ojo Y me hace daño Yo sé que si a alguien Yo le meto un dedo en el ojo Le hago daño Por lo tanto Por lo tanto Hay una frase Que se dice Que No le deseas A tu A tu prójimo Lo que no desearías Para ti mismo Pues Esto es un principio De ley natural La ley natural Prevalece por encima De cualquier otra ley Aquí en España Esto es un enjambre De leyes Que no han liado Con un enjambre De leyes Porque después De la ley natural Por ejemplo Esta Esta la ley De Esta la ley La ley Constitudinaria Que es la ley De la De la costumbre Porque a mí No me pueden juzgar Aquí en En España Con un juicio Que sea por ejemplo De Marruecos Porque mis costumbres Son totalmente distintas Quiere decirse Que en cada sitio Se tienen que respetar Las costumbres De donde están Vale Eso es Constitucionario Después tiene La ley común Que también está La mayoría De países europeos España no la quiere aceptar Pero ya que tiene Tratados internacionales Tiene que aceptarla Después está La ley continental Donde también Entran Y entonces Ya entramos En el meollo Del asunto Que es para Del positivismo El positivismo Es Cuando cogieron Y juntaron Juntaron Las leyes Y dijeron Bueno Pues aquí vamos A hacer Unas leyes Que solamente Se puedan proteger Unos pocos Y para todo Lo demás La defensa Es casi imposible Digo casi imposible Porque Ellos tienen Las pistolas Ellos tienen Los mazos Y ellos tienen Los tanques Tú lo único Tienes la palabra Y si te dejan Que hables Yo a eso Le llamo Dictadura De hecho Para aquel Que no lo sepa No vivimos En un país Demócrata Esto no es Un país Demócrata Para ver Un país Demócrata Lo primero Que tienes Que ver Es que tú Tienes que tener Un contrato Social Si yo No he firmado Ningún Contrato Social Contigo Ni con tu empresa Yo no te he dado Ningún contrato No tengo Ninguna vinculación Contigo Esa es la primera La segunda Pues la segunda Es Que dentro De un contrato Social Después Está La separación De poderes La separación De poderes Resulta Que en España Inexistente En España Inexistente El Constitucional Lo pone El Ejecutivo Una vez que tenéis Que irse a la príncia Y mirar Dos o tres meses Hacia tres Y veréis La que se está liando Para ver cómo pone El Constitucional Entre el PP Y el PSOE El PP PSOE Que están a ver Quién es el que pone A qué juez pone Porque según el juez Que pongan Después le puede buscar Las cosquillas a uno O al otro Se puede ir Al Tribunal Superior De Justicia Donde veis Que sigue pasando Más de lo mismo Que por si Que sean jueces No quiere decirse Que Que no Haga corrupción De hecho Hay uno de ellos Que está investigado Por blanqueo De capitales Es decir Estamos viviendo Que la pirámide La pirámide Donde nosotros Nos basamos Nosotros nos basamos En una pirámide Que ellos están arriba Nosotros estamos abajo Y estamos aguantando Que los de arriba Estén haciendo con nosotros Lo que quieran Cuando ellos viven Gracias a lo que Nosotros producimos Y hacemos Entonces Si nos lo de abajo Decimos Se ha terminado No hay más historia Se termina No hay más juego Por eso necesitan Los votos Para dar legalidad A algo que es ilegal Ellos no pueden hacer eso Ni mucho menos Hacer los patitos Porque si yo le voto A Pepe Porque me llevo mal Con Juan Como después Pepe Le cambia Tres votos A Juan Porque le cambia La silla En Valladolid A cambio De la que tiene En Galicia Vamos a ver Mis votos Son intransferibles Yo te los doy a ti Porque para que vas Ser tú al otro Y hacer vuestros tratos Para eso Solo yo directamente Y hago los tratos con ellos Es decir Aquí estamos hablando De un negocio Donde aquí No se mira A la gente No a los ciudadanos El ciudadano es un esclavo El ciudadano es un esclavo No tiene nada Y en España precisamente Más que en ningún sitio Yo animaría a cualquiera Que me diga Quien del parlamento Quien del parlamento Es quien me representa a mí O a ti O a cualquiera De los españoles que haremos Porque es mentira Si conocen Algunos de los diputados Que van en las listas Si alguna vez Han coincidido A comprar el parlamento Claro, no Es que Al sean listas abiertas O listas cerradas Resulta que el partido Es por el partido No por el resto De los ciudadanos Digo ciudadanos Para que nos entendamos todos Pero vamos Que ellos Ellos Cambian Cambian Con bonitas palabras Que es por vuestra seguridad Lo que hacen es Que a cambio de seguridad Pierden libertad Y estamos viendo Que con los tiempos Que van corriendo Cada vez la libertad Se va cortando muchísimo Porque ellos No pagan De ponerte problemas Para que tú le exijas Que pongan una solución Que ellos ya han creado Esa situación Y ya tienen El cómo Te lo van a cambiar Con qué te lo van a canjear Podemos extrapolar De todo lo que hemos estado hablando Que tu situación Que es por lo que A mí Me ha llamado la atención Tu caso Y por lo que estamos hablando Aquí hoy Tengamos Una oligarquía De partidos estatales Tan, tan, tan Tan fuerte Que da pie y lugar A casos Como el que a ti Te han pasado De que Te cogen por el ojo Yo te hago culpable Cualquier tipo de cosa Lo que quieras Te puedo hacer lo que quieras Para complicarte la vida Y meterte presión Porque Al final Tú y yo estamos hablando aquí Porque En mi cabeza Me ha rechinado El insulto Agravio Y Desidia Que está sufriendo Benicet Y Comarca Con los distintos casos Que Mucha de la gente Que nos vea Puede Puede recordar Con lo tuyo Es Te cojo Ojeriza En nuestro caso Fue por Quitarle algo Que ellos ansían mucho Que es el voto El voto Que Luego por otra parte Lo pienso fríamente Y hace poco JJ Recuperé Una revista Escrita En el año 85 En la cual Se relataban Problemáticas Que a día de hoy Todavía siguen Sin resolverse Ni se van a resolver Como las faltas De agua en verano Es decir No es solo Que Los problemas Que podamos tener Hoy 2022 Junio Se han provocado Porque no les votáramos Y ellos estén cabreados Y nos lo hagan pagar así Es que en realidad Como Todo esto va de la gracia Y Demos No tiene la gracia Sabiendo que Demos Es el pueblo Cada vez que damos A las claras Que la fuerza La tienen los partidos Y es por lo que Yo quería que hablásemos Y nos contase esto Que A muchos de nuestros Suscriptores Les puede sonar a chino Claro Pero Que nos hacen ver Y Advertir Que en un futuro próximo Todo este tipo de prácticas Se acaban convirtiendo En habituales Pero como es El peligro No es lo que yo estoy pasando Eso no es el peligro Realmente que a mí me quieran hacer Yo ya sé defenderme Que me Pueden pegar un tiro Y tirarme por una cuneta No ha sido el primero Que se lo han pegado Y que se lo han hecho ¿Vale? No ha sido el primero El peligro Lo tenemos En lo que le vamos a dejar Delegado A nuestros hijos Eso sí me preocupa Y a mis nietos Porque si yo ya voy Cediendo Ya voy cediendo Derechos Que me fueron Me fueron concedidos En primer lugar Por el mero hecho Por mi creador Y después Por mis antecesores Como mi abuelo Todo a mi abuelo No iba a ir a su casa Le iba a decir Lo que tenían que hacer En su casa ¿Eres religioso? ¿JJ? Sí En cierta forma Se puede decir Que soy religioso Aunque no sea Practicante Tengo mis raíces Porque mis abuelos Me enseñaron Y mis padres También me enseñaron Me he dado cuenta Que la religión Como la tenemos Como la tenemos Yo prefiero decirle Dogma de fe No religión Porque las religiones Yo las considero Que son iguales Como los partidos políticos Son otro tipo De estafa Otro tipo De estima Otra forma De cogerte Y exprimir Toda tu energía Ahí es donde Yo quería desembocar ¿Crees Que todo este tipo De cosas Pueden pasar Porque hay todavía Una fracción Demasiado grande De la nación Que lo ha elevado A los políticos Me refiero A la categoría De los nuevos dioses Y por ende A la política De la nueva religión Bueno Ahí es mucho que hablar Ahí tendríamos Para tirarnos Un año de vídeo Vamos a ver La cosa está En que Te lo digo Porque parece Que hay gente Te estoy comprendiendo Y lleva razón Que tiene fe En los partidos Pero es que Lo más gracioso De todo esto Es que Hemos tenido Hemos tenido Una cuna En la cual Nos hemos criado Con la tele Y yo me acuerdo Cuando yo tenía 12-14 años Habían programas Que salían Como la clave Otros programas Que habían De debatir Veías Que debatían Hablaban Eran programas Que te enseñaban Hoy en día Tienes la isla El gran hermano Si te das cuenta Esto Putrefacto Echa todo Hola Hay algo Que no Y me lo están Imponiendo A mí Yo Como ya soy Mayorfico Ya tengo Más o menos Claro lo que quiero Pero Nuestros hijos Se están criando Con eso Entonces Eso Lo que le va a hacer Va a ser daño Le está perturbando A lo que me quiero Referir con todo esto Es que Ellos han subido A categoría dioses Porque cuando Yo me siento Delante de mi tele Ahí tengo Mis siete dioses La primera La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Y el siete Y entonces Yo le doy al botón Y me dicen El cuca Es malo Hostia El cuca Es malo Voy a cambiar El cuca Es malo El cuca soy yo ¿Vale? Claro Tú vas diciendo En todos los canales Los siete dioses Que tienes Te están diciendo Que el cuca Es malo Por lo tanto Como ni lees Fuera Ni miras Fuera Simplemente Cogen los resúmenes Que otros Ya están diciendo Qué resúmenes Tienen que dar Ya va acondicionado A que Eso es Lo que te están diciendo Aquí tenemos Por ejemplo El caso de De Ucrania Y Rusia Vamos a ver Si yo no estoy allí ¿Cómo puedo saber Quién ha sido El que ha empezado? Todo subjetivo Entonces Me tengo que creer Lo que tú me estás diciendo Porque la prensa La radio Y la tele Me están diciendo Todo lo mismo Es lo mismo Que cuando empezamos Con el bicho Todos decían Lo mismo Te pusieran En el canal Que te pusieras Todo era lo mismo Eso Te creaba Una dependencia A que tú Crees que Todo lo que te están diciendo Es verdadero Tú suponte Yo tengo mucho dinero Y tengo a todos estos señores Comprados Y le hago Decir Todos los días Que bueno Que comprar En mi Tienda Pues Te da Un año más de vida Y lo está escuchando Todos los días Pues claro Al final Iría a mi tienda A comprar Porque Subconscientemente No paro De amartillearte Diciendo Que Ir a comprar Mi tienda Te voy a dar Un año más de vida Pues Estoy igual Le están metiendo A la gente Le están metiendo Lo que tienen que ser Incluso si Tienes que desviar Tu forma sexual Te lo están metiendo A presión Para que realmente No seas ni quien eres Y todo aquel Que dice Lo que piensa Resulta que Bueno Digamos que es un bicho Que es algo Que hay que apartarlo Y así Funciona De esta gente Ya te digo Que yo Lo del coche El tema De los 800 euros Ya lo pagaría Como fuera Ya me dejarían De poder vivir Porque no me pueden Decir Muérete Pero págame Porque si hicieran eso Habría mucho más Que hablar Sobre esta gente Porque incluso Me estaría incitando Al suicidio Por no tener Para pagar Cuando tú En tu carta magna Me estás diciendo Que tengo el derecho Y la obligación De un trabajo digno Y yo Si estoy cobrando 500 euros No Pongo que estoy Cobrando 500 Porque me embargan 120 Por una pensión De alimentos Estoy cobrando Menos del mínimo Interperfeccional Y estoy por debajo Del mínimo vital Todo el mundo sabe Lo que es un mínimo vital ¿No? Vital es que te mueres Entonces ¿Dónde queda Tú esta gente? Y su relato Y su relato Entonces Yo hasta ahí De acuerdo De pagar esa denuncia En un tiempo Cuando pudiera Y Y Haciendo y pagando ¿Vale? Pero ahora viene Ahora viene Ahora viene Más cosas Ahora viene Que me hace una retirada Del coche Cuando no está No está estipulado Y lo que Y lo que no está puesto En ley Ni puede ser juzgado Ni puede ser sancionado ¿Dónde está Que tú te tienes Que llevar el coche De la vía pública Por no tener seguro? Yo es la incongruencia Que tienes De que te están quitando Posibilidades de trabajo Claro Porque me contabas Que a ti eventualmente Te llaman para cubrir Puestos de correo De correo Y te llaman De un día para otro Con la exigencia De que tengas coche Sí Ojo al dato Porque una empresa Pública Te ofrece Un puesto de trabajo Pero si no tienes Coche Para asumir tú El transporte Bueno Te corrijo No es una empresa No es una empresa pública Correo hace ya muchos años Que aunque pertenecía al Estado Que por eso lleva la corona Hace muchos años El Estado Vendió Una parte de De correo Entonces digamos que Correo es privado ¿A nivel mayoritario o minoritario? Me parece que Me parece que vendieron Me parece que fueron El 49% Siguen siendo accionistas Mayoritarios No, no, sí Sí, siguen siendo Pero a lo que me estoy refiriendo Con esto es Hasta dónde hemos llegado Que si antes nos quejábamos Del régimen antiguo De De Francisco Entonces resulta Que hemos llegado A un régimen Que es 20 veces peor 20 veces peor Porque No puede haber monopolio Sin embargo Se hacen monopolio Igual como Vendés Vamos a ver Tú eres presidente Tú eres presidente De la comunidad De vecinos De aquí ¿Vale? Vale Pues tú Presidente de la comunidad De vecinos De aquí Eres exactamente igual Como el presidente De la marca España Corporación España Aquí Tú puedes vender Lo que es tuyo Lo que es de los españoles No ¿Vale? Tendrías que hacer Una consulta A nivel nacional Y que los españoles Te dijeran que sí O que no Aquí no se hacen consultas Aquí se dictan A como a mí me plazca Lo que se va a hacer Y punto Entonces Como decíamos antes Fuera de cámara Los sábados La moda de los sábados Los festivos Sí, claro Claro Cuando nadie lee Ni nadie ve En habla Es que están disfrutando De su familia Que es lo que tendría yo Que está haciendo Y tú ¿Me entiendes? Pues no Hacen eso Precisamente Porque hay menos gente Atentos A lo que están haciendo Y una ley Bueno, ley Una normativa Que se sacan Que la ponen La dejan escrita La ponen en una página pública Si nadie contesta eso En 90 días Automáticamente Se convierte en ley Porque nadie le ha contestado Lo que pasa es que Esos contratos tácitos Esos contratos tácitos Realmente En ley natural Están condenados Porque para que yo Me entere Las intenciones Que tú tienes Tú te tienes Que comunicar Conmigo directamente No ponerla En una limita Y si quiero ir Y verla Voy Y si no quiero ir Pues se va a cumplir Porque yo lo he puesto No Yo soy afectado Tengo derecho a saber Entonces te he dicho Tú como vecino Como presidente De una vecindad Tú tienes los poderes Porque te hemos votado Volvemos a los atrás A la representación El voto Exacto Pero yo a ti Si te conozco Claro ¿Vale? Te pongo nombres Apellidos Te ubico Eres mi vecino de enfrente Vive dos pisos más abajo Tengo problemas ¿Entiendes o no? Esta gente es que no la conozco Exacto Los míos son extraterrestres ¿Entiendes o no? Y estamos aquí dándole vueltas al bote Y a lo mejor ni beben agua Pero bueno Entonces ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que estos señores Están vendiendo cosas Que no son de ellos Están regalando Como han regalado El Sáhara Occidental Algo que no es de ellos Lo han regalado Y ahora tenemos el problema Con Argelia Por algo Que yo no he pintado nada Pero sí pago las consecuencias ¿Y vamos a pagar el doble La botella de gas enseguida? Sí Eso es la guerra de Ucrania Porque Ucrania ha perdido Todos los cereales Perdona En España tenemos cereales Para nosotros Y para vender a Europa No tenemos para cubrir el mundo Pero sí tenemos para nosotros ¿Qué es lo que ha pasado? Que es lo que te he dicho antes Se han convertido en monopolios Han ido arruinando Al pequeño y mediano empresario Apoyando al gran empresario El que tiene más Cada vez más tiene Y el que menos tiene Cada vez va más para abajo ¿Qué es lo que al final Le están haciendo Como es tu caso Y como ha sido tu caso Les resulta incómodo Van a por ti Y te excliman De cualquier forma De hecho Mira hay una sentencia Hay una sentencia Hecha en Madrid En la que Por no pasar la ITV No te pueden multar Porque la ITV Es cuando un vehículo Está en marcha Y para estar en marcha Tiene que tener una ITV ¿Vale? Sin embargo Siguen poniendo denuncias E incluso retirando coches De las calzadas Por no tener la ITV Eso es un delito Y ellos lo saben Pero como la mayoría de gente He dicho antes Que tenemos el problema De que nos sentamos En el butacón Nos ponemos en la tele Nos relajamos Porque venimos reventados De trabajar Ocho Incluso catorce horas Lo que pasa De todo no se puede decir Porque claro Si dices que estás trabajando Catorce horas en la empresa Le cascan al jefe Y te cascan a ti Porque claro Que no estás pasando A dejar tu energía Aparte de lo que tú ganas Se la tienes que dejar A unos señores Que se encargan después De pasarte el botecito De hacienda Que somos todos Pero es mentira Todos no somos Porque el que no tiene Nunca le dan nada El que se mantiene en la raya Si acaso te dan 100 euros Para que te calle en la boca El que está En el margen Que ellos ponen Que es el margen grande Que es donde saben Que de ahí van a sacar 3, 4 mil 5 mil euros Y luego están los márgenes Por ejemplo Suponte que tú y yo Somos profesores ¿No? Y somos matrimonios Entonces Para no declarar hacienda Nos vamos a comprar Un chalet Que vale el chalet Yo que sé 200 mil euros Para pagarlo A 40 años Justamente Cuando lo vayamos a jubilar Lo tenemos pagado Pero en esos 40 años Tú y yo No hemos hecho De declaración Hemos hecho Pero no sale a pagar No sale a devolver Y aún encima Cuando yo llegue a esa edad Tengo un patrimonio De un X El que no llegue ahí No puede hacerlo Esto es una puñetera No, pero ahí no se termina Ahí no se termina la cosa Cuando soy rico Ya no estoy hablando De dos profesores O estoy hablando De dos funcionarios Que cobran Sobre los 2.000 2.500 Estamos hablando De grandes motivos Ya estamos hablando De millonarios Ahora los millonarios ¿Qué pasa? Que como tengo una empresa Y yo me voy a estar No te hacen nada Contigo con tu mujer Nos vamos a ir a cenar Esto lo pongo La cena la pongo A la empresa Son pérdidas de empresa La luz de mi casa A nombre de la empresa El agua de mi casa A nombre de la empresa Cuando te voy a dar cuenta Cuando hacen Para devolver Le sale a devolver Claro Por eso Mancio Teca Dice No, es que voy a poner Máquinas para alcance Claro Las dona Si no las donara Le tocaría dar billetes Al donar No solamente No da billetes Sino que después Le devuelven Y ya tenemos Las multifortunas Esas multifortunas No solamente No pagan Ni les pagan Es que encima Les pagamos todos Por tener un patrimonio nacional Llegamos ya El JJ Casi una orica Si Me gustaría Una reflexión De Por qué Crees que Todo este tipo De casos Pasan Y yo intuyo Por lo que te comentaba Fuera de cámara Que Se están dando En tantos puntos Distintos de España Y en tantos casos Diferentes Pero muy parecidos En el fondo Y es Al final Pequeños abusos O grandes abusos De poder Reflexión De por qué Crees que pasa Maneras Que crees Que hay De De confrontarlo Pacíficamente Porque yo sé Que tú Al igual que yo Eres un hombre De pez Y De qué manera Crees que Que te podemos ayudar Aparte de De difundiendo Tu caso Y hablando de él Porque yo siempre digo Una cosa Que callarse Nunca es una opción Callarse no es una opción A veces Yo qué sé Puede ser que Esta red de contactos Que supone internet Que yo siempre digo Que tiene que ser Una herramienta Pero que al final Tiene que ser Lo que estamos haciendo Tú y yo Hoy Que es compartir Casi una mañana entera Comer juntos Hablar de cosas Intentar Al fin y al cabo En la medida Lo posible Y con los pequeñicos Que somos En este mundo Que se está haciendo Tan grande Intentar buscar Una solución Bueno bueno Mira Cuando salió El tema del bicho El señor Ministro del Interior Mandó por interno Órdenes A todas las comandancias Cuerpos de policía nacional Etcétera Cómo tenían que actuar Para que la denuncia No se quitara ¿Vale? Entre ellos estaba Que tenía que poner La ley Mordaza El artículo 36.6 El desobedecer A un agente De la autoridad Y tú dices Bueno Pero lo que te estoy preguntando Es Precisamente Porque la cúpula Los que están arriba A sus lacayos A sus lacayos Que los últimos lacayos Que tienen Son los ayuntamientos Todo ayuntamiento Está presidido Por un alcalde Que pertenece A un partido político Pertenece A un partido político No forma parte Es que pertenece Ese alcalde No te está representando A ti Ese alcalde Está Porque lo han puesto Sus superiores Y cuando Cuando sus superiores Dan una orden Sus súbditos Obedecen La orden Que le han mandado Entonces Todo esto Va dirigido A que En la agenda 230 No va a tener nada Pero va a ser muy feliz Ahí tiene el metaverso Tú eres El tío más rico Del mundo Tienes yate Tienes de todo Pero sin menearte Tu casa Con tus gafas puestas Y ahí puedes Hacer tu mundo Como tú lo quieras Pero en la realidad La cosa no funciona así La realidad es que Se quieren quedar Hasta con tu sangre Aquí se han puesto Impuestos por el sol Que no sé quién Sube Lo barre Lo friega Lo limpia Lo enciende Lo apaga Impuestos de sucesión Si mi padre Lo tenía todo pagado No sé por qué Te tengo que pagar nada Por algo que está pagado Ha pasado de mi padre A mí Pero ya a ti Si no te tengo Por qué dar nada Si ya mi padre Te lo tenía pagado tú Es decir Han ido poniendo impuestos Tan absurdos Tan ridículos Que como la sociedad Se ha quedado callada Ellos han seguido apretando Y van a seguir apretando Hasta llegar a la agenda 230 ¿Qué es eso? No vas a tener nada Van a por la propiedad privada La nueva ley Que están sacando Del tema de De protección La ley de seguridad La ley de seguridad La que están haciendo nueva Que creo que está ya terminada Bueno No tiene que ver nada Con la anterior Mira que la anterior Tenía telita Pero la que están sacando ahora Es que en cualquier momento Se pueden quedar con tu tienda Se pueden quedar con tu finca Se pueden quedar con el dinero Que tiene en el banco Se pueden quedar con lo que le dé La real gana Entonces yo he estado luchando Toda una vida Para tener un ahorro Para dejarle unas ventajas A mi hijo Para que tú vengas En el momento que te apetezca Y quedárselo todo No lo considero No veo Formas Muy sencillas Las formas muy sencillas He dicho antes Que para que esta gente esté ahí Necesitan el voto Lo necesitan Para demostrar Su 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 poder Legitimidad Su legitimidad A la tiranía Porque no se puede llamar De otra forma Lo que están haciendo Es de ser auténticos tiranos No están mirando por el pueblo Ni están mirando por las familias Esto es lo contrario Están hundiendo a las familias La están llevando a la pobreza A que se rompan A que no haya una estructura familiar Lo están haciendo Toca al bon por todos lados La cosa está en el voto En el voto Donde está el problema Si nadie va a votar Y todo el mundo Viene por el otro lado Esta gente Se desploma Se le quita Toda la fuerza No tendrían Legitimidad Ni tendrían Nada Para poder estar ahí Lo que pasa es que Ya digo Esto es muy difícil Muy difícil Y más que nunca Porque Te voy a decir una cosa Que a lo mejor Habrá gente que piense Que estoy un poco ido No lo creo Pero Estamos Estamos En una guerra Actualmente Actualmente Estoy por decirte Que un año antes De que entrara el bichito Ya estábamos en guerra Y precisamente Si nos vamos mirando Nos vamos mirando Para atrás En el 1980 y algo Pusieron las piedras De Georgia Donde hablan De De un genocidio A nivel mundial ¿Vale? Y esas piedras Están allí No las han devolvido No han dicho Vamos a quitarlas No Están allí puestas Y se le llaman Los mandamientos del hombre Porque el hombre Quiere sustituir A Dios Llámese como se llame Cada uno le puede poner El nombre que quiera Pero El hombre Quiere sustituir A Dios Y ha puesto Los diez mandamientos En piedra Y en piedra buena No es cualquier piedra Me invito a quien quiera Que busque Las piedras de Georgia Hay documentales De cinco minutos Y otros de media hora Donde Dicen Que es lo que está diciendo Que aquí sobramos gente En el mundo Sobramos gente Mucha gente Porque ellos necesitan Campos de go Para jugar Ellos tranquilamente Que no esté cruzándose El pobre turno Con la peste Que echa su dos Que viene Del campo De estar cogiendo patatas Y claro Necesitan anchura Y cuando van a un aeropuerto Todo lleno de gente Chocando en todo el mundo Eso es mucha gente Nada Todo eso sobra Tienen que quedar 500 millones en el mundo Para dejarle espacio a ellos Después tiene Que hace unos 6-7 años Una tal Lagartin Tiene el nombre más o menos El apellido Lo tiene más o menos De lo que es Un tipo de dinosaurio Lagartin Lagartin Ya dijo Públicamente Que ninguna Ningún gobierno O nación Del mundo Podía permitirse Mantener a tantos pensionistas Lea entre líneas Que te está diciendo Cristín Lagart Cristín Lagart Vale Yo sé algo de Lagarto Yo de Lagarto Y todo eso Sí A mi hijo le gusta mucho Parque Jurásico Y yo me acordaba Que era algo de Lagarto Pero no lo sabía Ni cómo lo sabía Yo no me acordaba Sí Esta señora Ha pasado del FMI Al Banco Central De Europa Que está diciendo Que a España Y a Italia Nos va a dar Con la garrotis Que vamos a tener Que pagar impuestos Y que vamos a tener No sé qué Y que no comprar La deuda pública Después de haber estado Dándote Chutes de coca Ahora me estás diciendo Que pasa el mono Claro Sí Entonces Yo no he hecho Ningún trato Con esta señora Ni con ninguno de ellos Y Todo aquel Que hace algo Es responsable De lo que hace Por lo tanto Quien se haya comido Las gallinas Que ahora cague Las plumas Pero Meternos a todos Los españoles Que entonces Tienen una deuda De no sé cuántos miles De euros Que no han acción Mis nietos Y ya deben dinero Mis nietos Porque la cagues tú Tu hijo Y tus nietos Que eres tú El que te has comido La cosa Y la tienes por ahí En paraísos fiscales O la tienes De no te dé la gana Porque a ellos Porque a ellos Con esta gente Pueden vivir De qué forma De qué forma De qué forma lo puedo decir Suave Pero bueno Que eso Quien quiera Lo puede entender Vamos a ver La orden de los jesuitas Se dieron cuenta Lo hemos estado hablando Antes En la comida Que los niños Que los niños Por lo que sea Las madres Tienen algo Que No Las madres No tienen Las madres Es que lo llevan Dentro Y estando tú dentro Estás escuchando El latido De tu madre Estás escuchando Su voz Sus emociones Cuando sale Entonces Su pecho Entonces tienen Un lazo Con la madre Que es Lo que le crea Una dependencia Que no pueden estar Sin su madre ¿Vale? Que realmente Estás con el padre Porque también No oyen Pero No es lo mismo Esos niños Cuando empiezan A separar Empiezan a salir Un poco De estar Tan Enganchados De la madre Es a los siete años ¿Vale? Entonces Hubo un señor Un jesuita Que dijo Que si le dejaban Los niños Hasta los siete años Una vez Que hubiese Terminado con ellos Esos niños Serían lo que Fuera querido Que fueran Es decir Ya más o menos Ya tienen Más o menos Marcado el rumbo ¿Vale? Entonces Nosotros Donde que Nacen nuestros hijos Cada vez Antes Existían Muy poquitas Guarderías Y luego Si entraba Era luego A partir de los Cinco añicos Entraba a la guardería Cuatro Cinco añicos Que era para ir Haciéndote Para entrar luego A preescolar Y bueno Pero actualmente Hay guarderías De niños Recién nacidos Por lo tanto Ese bebé No tiene ningún Lazo con sus padres El único Lazo que tiene Es que luego Llega a las siete De la tarde Porque te recuerdo Que antes Trabajaba tu abuelo Y tu abuela Se quedaba en casa Con el jornal De tu abuelo Comían todo Y no tenían Solamente un hijo Ni dos Tenían cinco Siete Nueve ¿Vale? Y era uno Ahora Te tienes que ir tú A trabajar Y te tienes que ir Tu mujer Y aún hay gente Que en esas condiciones Está viviendo De la pensión Del abuelo Del abuelo Porque es que no llegan Ni trabajando los dos Es decir Eso fue lo que Nos estuvieron vendiendo Porque si la mujer Realmente quería ser independiente Y quería luchar Y quería no sé qué Y quería no sé cuántas La mujer se tenía que incorporar Al mercado laboral Claro Tengo Más gallinas Produciéndome Y luego sumas Una y una Y no llegar dos Porque antes tu abuelo Era uno Y era uno Ahora dos No son uno Todo esto Está más que pensado Pensad que Mientras que nosotros Estamos trabajando O como nosotros Decimos Elaborando Esta gente Lo suyo Pensad De qué forma Te pueden hacer De robarte más Para ellos Vivir mejor No es mi historia Entonces Lo que te he dicho antes ¿Qué es lo que hacemos Con los niños? Con ti antes Lo metemos a las guarderías Porque tenemos que ir a trabajar No podemos pagar Todos los Impuestos No contribuciones Aquí no se contribuye Aquí es un impuesto Imperativo De te lo impongo Que me tienes que pagar Eso se llama esclavitud ¿Vale? Entonces Tenemos que ir corriendo Los dos a trabajar Entonces el niño A la guardería Y de la guardería Rapidito Rapidito A la escuela ¿Qué te están enseñando En la escuela? Si precisamente Actualmente Los niños Son más tontos Del mundo Por lo menos De Europa Son los españoles Cuando Estamos hablando Que Que la cuna La cuna De 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 la literatura Y del saber Fue promovido Por los reyes católicos En fin Las primeras universidades Del mundo Aparte De estar en España Son las sudamericanas Donde Donde Se instaló El imperio español Y allí Llevaron sus universidades De ser los más listos O de los De los De los De los más listos Que habían A pasar a ser Los peores estudiantes Del mundo Digo yo Que los críos No se han vuelto Tontos de golpe Posiblemente Se hayan vuelto Tontos los maestros Y como no saben Enseñar a los niños Se han fracasado Escolares De hecho Le están dando Tanta caña Y le están obligando A tantas cosas Que cuando a ti Te hacen De que comas Con un látigo ¿Qué es lo que más te gusta? Las gambas Vale Va a comer todos los días Gambas Y voy a estar Con un látigo Pegándote las costillas Y ahora Cuando te dejes Dar con el látigo Y te vaya a la libertad Comerás de tus menos gambas Eso es lo que está pasando Con los niños Que cuando salgan del colegio Y no tengan la obligación De que coje un libro No lo van a coger Ni gratis Porque le están enseñando A que el libro es malo A que el saber es malo Entonces No sé si me vas pillando Si no eso yo Te lo explico Es decir Te estoy diciendo Que ya empezamos Desde los niños Ahí adaptándolos No los pasan de curso Sin haber aprobado Han quitado las raíces cuadradas Se dan chan La literatura La quieren quitar Se dan charlas De que pagar impuestos Mola Claro De inclusión y resiliencia Claro Menos lo que es meridianamente fundamental Como debería ser La educación Financiera La educación doméstica La educación culinaria Se le olvida algo muy importante también Que en muchas universidades Se le obliga a los chiquillos En actividades que son obligatorias A saber Hacerse de comer A saber gestionar los ahorros Aquí lo que no tienes que pensar Por eso hay talento Y es de aquí de Murcia Mercedes Montessori Montessori Que dice que el sistema De funcionariado español Genera individuos desmotivados Claro Y que ella refuerza Más bien La habilidad Individuales Claro No es que lo diga yo Que soy tonto Yo soy tonto Dar por hecho Mis suscriptores Sabes que yo siempre lo recalco Soy un iletrado Pero sobre todo Desde que nació mi crío Me preocupo mucho Por cierto tipo de cosas Y me dedico Única y exclusivamente A escuchar opiniones De voces Autorizadas Como la de este señor O sea Quiero decirte con esto Que sé perfectamente Por donde vas Claro Y entiendo perfectamente Y después Ya tenemos Ya tenemos que llegar a la tele Y más doctrina Y más doctrina Más doctrina Entonces Aquel que está metido En una jaula Y no ve más ya De su jaula Cuando le dan la libertad Y sale Y se asusta Se juega a meter Esa es la metáfora Que se me quedó A mí grabar La del elefante Y la estaca Tú atas A un elefante Cuando es bebé A una estaca Y claro La estaca es grande Y el bebé no puede Tira y tira Y no puede Se hace daño Se cansa Crece Y se piensa Que sigue teniendo Esa cadena Tan, 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 tan Se ha vuelto Tan absolutamente sumiso Y está tan rendido A la estaca en la cadena Que aunque no la tenga Aunque Con el aire de una pata La podría arrancar Le han quitado La voluntad de entrar Claro, claro Y por ahí Es por donde yo quería acabar ¿Cómo cree Que podemos llegar a ser El elefante Que consiga comprender Que tiene la fuerza suficiente Como para romper Ya no solo la estaca Sino también la cadena Y con eso Nos despedimos Pues yo pienso Que la única forma Es mirar por nuestro prójimo Ponernos siempre En la piel del otro Ayudarnos en todo lo que podamos Porque estos Estos no nos van a ayudar Todo lo contrario Y estar siempre dispuesto Estar siempre dispuesto A dejar el todo Si nosotros no lo dejamos Estamos castigando A nuestros sucesores A que lo dejen Yo prefiero sacrificarme yo Antes que se sacrifique Uno de mi hijo Uno de mi nieto O de los vuestros Ojo Yo no solamente lucho por mi hijo Lucho también por los vuestros Compartéis mi opinión O no la compartéis Lucho por los derechos Que nos dio Para que no nos los quite el hombre Siempre mirad Lo que a vosotros haría daño Y lo que a vosotros Haga daño Pensad que a vuestro vecino También le hace daño Está ahí Ayudadle En el momento que podáis Yo nada más que Tuve que llamar A Sergio Y decirle lo que me pasaba Me dijo Eso empezamos a hacerlo Mañana mismo Y bueno Como podéis ver Aquí estoy Creo que Lo que tú quieras decir Y creo que eso te va a gustar Porque seguro que es una expresión Que ha oído Ha llegado el momento De Y lo pongo entre comillas Muchas comillas Muchas comillas Los débiles Que en realidad somos Los que De verdad somos Los verdaderos Lobos aulladores Creemos nuestros grupos De poder Y sin ánimo De lucro Empezamos a Apoyarnos Hombro con hombro Y generar eso Verdaderos grupos De poder Del que El que sepa de leyes Y sea autosuficiente El que El que le pueda tender La mano a alguien En algún sentido Le ayude En volver a ser Seres Humanos Pero si crees Que no han quitado Hasta la humanidad Yo antes Yo iba andando Por la calle Y yo veía a alguien Que se caía al suelo Y me tiraba Y lo cogía Y lo levantaba Hoy en día Lo sigo haciendo Pero con mucho miedo Porque Imagínate Que un hombre mayor O una señora mayor Y en el porrazo Se saca la cadera Imagínate Que yo Con el afán De ayudarla La levanto Y si lleva la cadera Rota O llevo una costilla Rota Le estoy ayudando O le estoy perjudicando Entonces después Me pueden pedir Una creilla Y denunciarme Porque le he hecho Daños mayores ¿Vale? Cuando mi intención Era ayudar Eso antes no se miraba Simplemente ayudaba Otro ejemplo Imagínate Que en puesto De ser Una persona mayor Es una mujer Y voy a ayudarla Como si fuera un hombre Pero en este caso Ya te digo De una mujer Si ella se piensa O se siente ofendida Porque Puede ser Que Que como soy macho He ido A rescate De la De la mujer Desvalida Que no sé qué Y coge una paranoia De esas mentales ¿Me entiendo o no? Me puede demandar Es decir Cuidado Nos están poniendo Unas leyes Que son leyes Trampa Que ya os digo No son leyes Son normativas Porque El hacer bien al prójimo Nunca ha estado castigado Ni penado Es ahora Cuando está castigado Ni penado JJ Un saludo Un placer Como siempre Un placer Y Esperemos que esto sirva De ayuda Que sirva Para que Alguien pueda ver tu caso Y Pueda echarte una mano Y Sobre todo sirva Para que Para que más gente Que le pasen cosas así Nos llame Nos cuente A nosotros O a cualquier Divulgador de internet Que yo creo que es lo único Bueno que tiene Esta cosa tan rara Y tan moderna Que nos han puesto ahora Mira No voy a decir el nombre No voy a decir el nombre Perdonad que no diga los nombres Pero como No he pedido anteriormente El consentimiento Tampoco puedo dar el nombre Y como algunas cosas de estas También Luego saldrán en juicio Tampoco quiero que digas Es que Estuviste diciendo Y esto no se puede meter Porque Entonces por eso Hay tantas cosas Que yo Persona a persona Estoy encantado De cualquiera que quiera Explicarse Y decírsela Pero bueno No hace mucho Un homólogo Un homólogo Nuestro Que se menea En ley natural Fueron a por él Y iban a Iban a Casi seguro Que iban a encerrarlo Si esto no se llegó A producir Fue precisamente Porque Aunque no lo creamos Estamos totalmente A todas A todas las horas Estamos Nos están observando Nos están vigilando Con nuestros propios Dispositivos Nuestros propios móviles Este homólogo Nuestro Yo creo que no entro Donde querían meterlo Porque las redes sociales Empezaron a menearse Porque es Una Es un set Impresionante Con mucha bondad Es un set Que siempre ha ayudado Al prójimo Y claro Muchas redes sociales Se volcaron Con este homólogo Y como en las redes sociales Se corrió Pues yo creo que por eso Tanto la fiscalía Como el tribunal Que iba a hacer Este escanio Contra este homólogo Pues desertó Dijo de dejarlo Entonces yo creo que por eso mismo No No llegaron a finalizar Con lo que querían llegar a hacer Lo dejaron ahí Un poco En En pausa Y tal Yo creo que los que más o menos Llevan Tucanés Si saben de quién estoy hablando Aunque no haya dicho el nombre Yo lo sé porque me lo has dicho antes Y yo creo que puede ser Que nuestros suscriptores también Pues JJ Lo he dicho Mucha suerte Y espero que esto sirva de ayuda ¿Vale? Pues sí A ver si ¿Tú has estado a gusto? ¿Te ha gustado la charla? ¿Te has sentido cómodo? Es estupendo Lo siento por mi mujer Que la he dejado con las tres fieras Seguro que te perdonas Es por un motivo completo Pero es que si no venía Y no hacía esto Las posibilidades Son mínimas Porque al abogado Que tú le digas Oye que yo gano 400 Y me tengo que ver algo Para pasar el mes Pues automáticamente Te manda A tomar espárragos También es verdad Que La jueza O la secretaria Del juzgado Cuando cogió el escrito De mi mujer Le dijo que bueno Como sabía la situación Que si quería Le daba un abogado De De oficio Bueno Si todos sabemos Lo que está pasando Con el abogado Que saben cosas Y no las pueden decir Porque le quitan La carrera de abogado Y esa gente Vive de eso Pues peor Me lo pone Cuando es un abogado De oficio Que trabaja para ellos Vamos Yo creo que Sin decir Yo creo que ya Abuelo entendador Pocas palabras Entonces Pues no Yo prefiero tener Un abogado Doy mi palabra Y empeño mi palabra En que No se quedará Sin cobrar No se quedará Sin cobrar Yo trabajaré Y pagaré Tienes documentos De todo A mí me lo has pasado Los voy a revisar Están a disposición Y tengo permiso Tuyo Para pasárselo A cualquiera Que se interese Y ya sabéis El cascarrabia En tierra de nadie Facebook En tierra de nadie Youtube El correo De Benizar y Comarca Asociación Que os dejaré En la caja De la descripción Por si Alguien Se presta A echarle un cable Que yo creo Que va a ser algo Que Como el caso Ah, le dijo Que podía crear Juriprudencia Por eso Se lo dijo Un abogado A mi mujer Dice Que esto sería Un caso Que el que se meta Puede crear Y entonces Es un peligro Es que esa es otra Más que se mete Al bombo Pero bueno Es cuestión De mirárselo De verlo Y de que De lo dicho De que hay que echarnos Una mano De que Hay que seguir Creando comunidad Y haciéndose fuerte Y que nos vemos En la próxima ¿Vale? El cascarrabia Ha empezado Hay que empezar A dar tiras A hablar de cosas Tenemos muchas Más Reivindicaciones Que hacer De aquí Del pueblo De cosillas Que están pasando Y Nos vais a escuchar Hacer ruido Tendremos que hablar De las votaciones De Andalucía A ver como ha ido La abstención Por allí A ver si el trabajo El grandísimo trabajo Que están haciendo Los compañeros De allí Da los frutos Esperados Yo creo que sí Porque lo están haciendo Muy bien Un saludo Y libertad política Colectiva Un saludo a todos